A usted le han hecho creer que el Grito del Ares era un revoludo, un chorro de locos, hay dos o tres locos haciendo en Beléconomia el manito. Cuando usted estudia, usted encuentra algo mucho más sorprendente. Esto era una conspiración internacional. No solamente iba a haber una revolución en Puerto Rico que usted conoce como el Grito del Ares, sino que en Puerto Rico ellos tenían distintas juntas, en Mayagüez, en Ponce, en distintas áreas de la isla que la cubrían todo. Pero fuera de Puerto Rico, ¿qué es lo que no nos han contado? Que en la República Dominicana estaban formando un ejército de mil hombres con el permiso del presidente de la República para tan pronto se diera la señal ese ejército atacar la isla. Pero en Islas Vírgenes tenían en el barco el telégrafo que también traía armas. Pero en Curacao encontraron dos barcos llenos de armas también que veían directitos hacia Puerto Rico. ¿Qué pasa? Junto a eso estaba la promesa de ayuda de Venezuela y de Colombia. O sea que lo que estamos viendo ahora es que el Grito del Ares no era una cosa local. Era una cosa que varios países estaban esperando el momento oportuno para ayudar a Puerto Rico a lograr su independencia y su libertad de la injusta y abusadora España. ¿Por qué les comento esto? Parte de lo que nos han hecho creer es que el Grito del Ares fracasó porque alguien choteó. Y nuevamente vuelven a culpar a un puertorriqueño en eso cuando no es la realidad. La realidad es que un oficial español oye la conversación entre dos revolucionarios puertorriqueños. Inclusive una de las cosas que aprendimos era que la clave entre ellos reconocerse era L y M, o sea libertad o muerte. Cuando se encontraban dos revolucionarios era la forma de ellos saber que eran parte de un mismo equipo. Al oír al español estos planes advierten obviamente las autoridades españolas y los puertorriqueños se ven obligados a adelantar su revolución. ¿Por qué digo adelantar? Porque el plan original era que tanto Cuba como Puerto Rico, que eran las dos últimas colonias importantes de España, y declararan la revolución al mismo tiempo. Hicieran la revolución a la misma vez. ¿Para qué? Para que las fuerzas españolas se tuvieran que dividir. Desde el momento en que en Puerto Rico las autoridades se enteran de que iba a haber una revuelta, los revolucionarios se ven obligados a adelantarla. Fíjense que en Puerto Rico sucede el 23 de septiembre del 1868, cuando el grito de Yara en Cuba sucede un mes después. La fecha de Cuba era la fecha correcta, Puerto Rico la tuvo que adelantar. Así que capturan el barco de que estaba en Islas Vírgenes, paralizan totalmente el ejército que venía de la República Dominicana, incautan los dos barcos que estaban llenos de armas en Curazao, y paralizan completamente esa revolución. Lo interesante es que 600 hombres, y este número es importante, porque cuando usted se puede estudiar y entiende que cuando se declara la independencia de Argentina, lo que se celebra son 300 personas, pero usted valora que en esa época, 600 personas participaron aproximadamente en el grito del área de todas las clases sociales. Esta gente sale de esta hacienda y llegan y ocupan la ciudad. Allí declara la República de Puerto Rico y escogen hasta un presidente. Pero lo más curioso, mi hermanito, que nunca nos han contado, que en el mismo instante en que están declarando la República, estalla una tormenta eléctrica con rayos y centellas y 20 mil cosas. Y el patriota que estaba llevando el mensaje al público en ese momento, aprovecha toda esa situación atmosférica para decir, entre agua, entre lluvias, entre relámpagos y luces, tal parecería que el mismo Dios hubiera descendido a bendecir el nacimiento de nuestra nación. Para que se te hinche el corazón, www.primerahora.com